Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor gente, buen martes para todos ¿Cómo han pasado? El día de hoy tenemos un vídeo espectacular para reaccionar, les voy a mostrar por aquí Es este de acá, la verdad es muy interesante, no lo voy a leer todo lo que dice porque el vídeo lo va a decir Ustedes vieron que el ejército da información, pero luego saca un vídeo y te lo cuenta todo en el vídeo Entonces este es el caso, sacó una noticia escrita y luego sacó el vídeo, entonces dice exactamente lo mismo Así que vamos a ver el vídeo que va a ser más fácil y ustedes van a entender mucho mejor Porque si yo lo leo, ustedes no lo van a entender, ustedes saben que yo leo mal, hago todo mal en la vida gente Suscríbanse y dejen un buen me gusta si es que me quieren ayudar ¡Empecemos! Que buen vídeo que se mandaron Pero yo lo quiero ver en grande, me sale en chiquito ¡Pum! A ver si Patrullaje Con la misión de cumplir un reconocimiento de largo alcance en un ambiente desértico y altiplánico 6 equipos representativos de la fuerza terrestre del ejército de chile y una patrulla de la fuerza aérea se reunieron del 2 al 5 de junio en la región de Arica y Parinacota En la conferencia de patrullas de... Ay no, la cagó el gallo Pero en Arica está el morro de Arica, ¿no? Esto le iba a preguntar, acá, con esto, acá ¿Esto ya estaría o lo hicieron nuevo? Porque recuerdan que cuando tuvo casi conflicto con Perú Chile hizo muchas cosas Probablemente esto quedó de ese entonces O lo habrán hecho nuevo para hacer pruebas No sé En un ambiente desértico y altiplánico 6 equipos representativos de la fuerza terrestre del ejército de chile y una patrulla de la fuerza aérea se reunieron del 2 al 5 de junio en la región de Arica y Parinacota En la conferencia de patrullas de infantería 2024 del teniente coronel Juan José San Martín Qué linda el postal, Arica Fue asignada por parte del comando de operaciones terrestres a la sexta división Y esta finalmente a la primera brigada acorazada Es así como se han desplegado todos los medios humanos y materiales para la correcta planificación y ejecución de la competencia de patrulla Este año se pretendió innovar y agregamos tres pruebas de carácter certificativo lo que nos permitió, una vez finalizadas estas pruebas elegir, al primer lugar elegir la hora de salida para la competencia esto es importante porque pudieron ellos pasar una cancha de pentathlon, posteriormente la cancha de pruebas acorazadas y finalmente una habilidad de combate básica para un combatiente de infantería que es el tiro cae la noche y las patrullas repasan los últimos detalles de esta misión vieron que en un principio no voy a volver para atrás pero en un principio como que le estaban tirando agua ¿Por qué le tiraban agua? Bueno voy a buscar para que ustedes puedan ver era por acá más o menos ellos estaban pasando tipo por un túnel y le iban tirando agua con una manguerita o algo así pero el esfuerzo que hacen es impresionante bueno tal, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar acá cae la noche y las patrullas repasan los últimos detalles de esta misión donde en un terreno abrupto y desértico marcharán 70 kilómetros con un peso de 35 kilos en equipo cada soldado deberá sortear canchas como asalto a la posición NBQ, que comprende procedimientos para agentes químicos, biológicos y... Ok, ok, entonces simularon algo como químico, biológico y lo estaban limpiando Radioactivos, reconocimiento cercano con dron, entre otras pruebas Partimos aproximadamente la primera semana de abril llevamos dos meses hasta esta fecha para enfrentar la prueba y desafío de la mejor manera estar haciendo esta marcha es significativa para cada uno de nosotros sabemos lo que cuesta llegar acá y más aún estar tan cerca del Morro Arica que es un lugar histórico un lugar histórico tal cual y todo el ejército en realidad yo estuve seleccionado para una prueba de esa pero no llegué a competir porque me jodí la rodilla hasta el día de hoy sigo con la rodilla enferma pero estuve participando mucho desgaste físico era, literalmente y el último tramo era correr no sé cuántos kilómetros y ahí llegabas a la meta pero cuando llegabas a la meta al venir cansado tenías que hacer disparos a un blanco que estaba como a un kilómetro, dos kilómetros pero sé que con el cansancio que venís no es tan fácil pero no recuerdo cómo salió la unidad de nosotros creo que salió cuarta o algo así no salimos primero un mes, dos meses más o menos entrenándonos así que siento que estamos muy capacitados para esta prueba un terreno adverso, complicado, duro para personas que tengan un buen estado físico pero ha sido general o fuerte, una competencia muy fuerte Che, ustedes saben que a mí me gusta el parche que llevan de la bandera de Chile al atrás la estoy haciendo re larga amigo, ya sé ahí, vieron que tiene, no puedo marcarle acá, en la parte del brazo me gusta el pabellón de Chile, así la verdad que está muy lindo pero ha sido en general fuerte, una competencia muy fuerte ha llegado el momento y los equipos dejan atrás el desierto aproximándose a la última etapa de la competencia el asalto al morro de Arica el trameo de la ciudad ey, ey, ey para, 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 para ya sé gente que estoy aburriendo ha llegado el momento y los equipos dejan atrás el desierto aproximándose a la última etapa de la competencia el asalto al morro de Arica me parece que el señor tiene la camiseta de la U donde la ciudadanía fue testigo del paso de los soldados del parche rojo por las principales calles de la ciudad una a una las patrullas fueron llegando con coraje y patriotismo a la cima del morro al igual como lo hicieron nuestros antepasados en esta gesta histórica exacto ah, tremendo postal orgulloso de llegar a la cima y orgulloso de pertenecer a la institución y ser un soldado de Chile esa bueno, fue una competencia muy, muy dura muy agotadora y eso, muy, muy cansado pero feliz de poder estar acá un orgullo siempre representar a mi unidad primero que todo conquistar el morro de Arica nos hacen todos y vale la pena cada segundo la subida que tuvimos después que terminás me llega al corazón muy emocionado estar acá contento y por fin se pudo lograr una vez que cumplís con el objetivo tenés una satisfacción impresionante es como un paso más que das bueno, sobre todo en vísperas del día de la gloria de la infantería ha sido una competencia de alta exigencia donde hemos tenido desafíos tremendos fue una ruta bastante compleja en realidad nueva para nosotros porque es una mezcla de altiplano de hartos cursos de agua entonces, cada rol dentro de los integrantes de la patrulla fue fundamental para poder sobreponernos a esta competencia de alta exigencia después de cuatro días de competencia en conmemoración a los 144 años del asalto y toma al morro de Arica y día de la gloria de infantería la patrulla representativa de la sexta edición de ejército obtuvo el primer lugar quienes representarán al ejército de Chile en el ejercicio internacional de infantería Cambrian Patrol en Reino Unido ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es ejercicio? ¿Tiene que ser en este mes que viene? ¿En agosto? es muy próximo en cualquier momento no sé cuándo mi respeto al soldado que llegó pero ya casi su último suspiro lo rindió acá es emocionante, es bonito y me encanta esto así que hacen el ejército porque es bonito y interesante y uno todos los días aprende algo nuevo pero el ariqueño en sí el que ha nacido en Arica tiene arraigado el patriotismo el himno de Arica el himno nacional y es porque nacen siempre mirando el morro y todo eso entonces eso es un ariqueño en sí neto es no hay que decirle es un patriota muy lindo la prueba desgastadora es verdad te consume la energía pero es una prueba de resistencia más si de ahí salen seleccionados los que van a competir al Reino Unido así que hay que darlo todo yo creo que los que ganaron sentirán una satisfacción de haber logrado y haber cumplido con la misión aunque no haya ganado mientras haya pasado la meta ya es un logro muy importante porque se nota que es un sacrificio un desgaste físico también impresionante así que bueno felicitaciones para ello este video salió hace días y yo lo vi no lo quise reaccionar salió el 7 de junio lo vi hacía 10 minutos que había salido lo vi y dije voy a esperar unos días porque vieron que a veces cuando alguien sube un video y enseguida se lo reacciona le quitamos el tráfico entonces dije no lo voy a reaccionar porque le voy a sacar el tráfico o sea le quito las vistas que puede llegar a tener el canal y bueno ahora que hace un par de días ya lo voy a reaccionar ese video ya tienen casi 10.000 vistas tiene el video del ejército cuando yo lo vi por última vez lo vi ayer creo que era tenía algo de 7.000 7.000 vistas hoy ya tienen 9 casi 10 así que bueno todos vieron que hay que funcionar así no hay que ser ladrón hay que esperar que las cosas fluyan nada gente espero que hayan disfrutado del video que no se hayan aburrido que yo haya hablado tanto hoy ando medio mal de la garganta me preparé un mate frío le puse agua fría en de ponerle agua caliente arranqué el día mal hoy arranqué el día mal pero bueno gente se los quiero a todos gracias por ver el video y no olviden suscribirse dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón y voy a ver si me acuesto a dormir para que para que se me vaya la mala racha así hay que solucionar los problemas pasa algo malo bueno me acuesto a dormir para que se para que pase la energía mala buah buah la energía para boludo energía que energía nos vemos chau la energía la energía la energía